¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuántos muertos y contagiados por la pandemia tienen que registrarse para que las administraciones colaboren conjuntamente y se dejen de guerras partidistas? Hoy Sánchez y Ayuso han escenificado una tregua en Madrid que llega tarde, que ojalá sirva para frenar la curva y con una puesta en escena que habrá sonrojado a muchos madrileños. Aquí comienza Cuestión de Prioridades. Estamos en directo, en unos minutos estará aquí en nuestro plató para entrevistarle el secretario autonómico de Podemos, Pablo Fernández, al que le preguntaremos por la situación de su partido tras los malos datos que arrojan las últimas encuestas y por las polémicas que día sí y día también desata Pablo Iglesias. Ahora vamos a analizar la reunión entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, esta mañana en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Empezamos por esa puesta en escena de relumbrón, parecía una auténtica cumbre de Estado, envuelta en Europel y en un momento en el que este tipo de actos tan vistosos no son muy, muy oportunos. Luz García Ribote, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, José Luis. Te voy a contar un poco, a ver esos... ¿En qué detalles te has fijado? Eso es. En su tipo de pregunta, esta parafernalia que hemos visto esta mañana. Pues hay varios detalles que saltan o que sorprenden justo cuando los ciudadanos lo que demandan son medidas efectivas y no tanta ostentación. Vamos a ver ahora en unos minutos la pantalla porque lo que queremos mostrarles es analizar detenidamente las imágenes del encuentro entre el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo primero, la seguridad a la llegada de los coches oficiales porque había un amplio dispositivo policial. Además, Díaz Ayuso recibe en la calle al presidente del Gobierno, que por cierto el gesto que hace es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Esa mano en el pecho. Continuamos y vamos ahora a la entrada al Ayuntamiento. Vamos a ver si nuestros compañeros ponen las imágenes bien. Vemos esa amplia comitiva que les acompaña. De nuevo el presidente del Gobierno saluda esta vez a Ignacio Aguado con la mano en el pecho y empieza esa subida por la escalera o por la escalinata del consistorio acompañados por ese numeroso secto. Y paseo de nuevo por las dependencias del Ayuntamiento en el que Ayuso, como buena anfitriona, le muestra la que es su casa. Seguimos avanzando. Ahora lo que toca es la firma del libro de honor de la Comunidad de Madrid. Este es el mensaje que el presidente del Gobierno escribe. Con profunda gratitud al pueblo de Madrid, la unión hace la fuerza. Sánchez pregunta a Ayuso que dónde tienen que ir y pasan ya a la sala de reuniones donde ambos mandatarios vuelven a posar para los gráficos una vez más. Y ya vamos a terminar con la que es la imagen de la polémica. La rueda de prensa. Esta es. Ni en una cumbre internacional hay tantas banderas. En total, 24, 12 españolas y 12 de la Comunidad de Madrid. Y claro, ante todo esto hay quien se pregunta por qué el encuentro no ha sido más sencillo. Tanta exageración que ha sido carne de cañón y que ha generado una lluvia de memes en el Twitter. Al final, entre tanta puesta en escena, lo que han acordado es la creación de un nuevo grupo de trabajo. José Luis. Pues gracias, Ruth. Pues vamos a analizar ahora con nuestros tertulianos, no solamente el fondo, la forma, sino también el contenido de esta reunión. Comenzamos con Feliz Ángel Carreras, director general de Tribuna Grupo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Ana Pedrero, columnista, zamorana, amante del mundo de la cultura, de los toros. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Y Pablo Lago, director del Mundo de Castilla y León. Bueno, tú eres un fijo en estas tertulias ya. La gente te conoce. Poca presentación. Gracias por estar aquí a los tres. Bueno, desgajaba mi compañera Ruth muy bien ese envoltorio en el que se ha realizado esta mañana esa cumple. ¿Veis ajustada esta escenificación en un momento en el que, como decía mi compañera, la gente necesita saber dar soluciones sobre el coronavirus? ¿Se podría haber hecho de forma más discreta? Ana, por ejemplo. Se debería haber hecho de forma más discreta. Creo que es un momento en el que no solo el pueblo de Madrid, sino toda España está muy preocupada. Está muy dolida ya porque ha habido una primera ola que dejó a muchos muertos. Estamos en plena segunda ola o la primera reverdecida. Y creo que... Hoy ha dicho Simón que se puede hablar ya de segunda ola. Exacto. Lo podemos decir sin problema. Entonces, al final, bueno, pues aquí lo importante en sí es ese fondo, esa colaboración que deberían haber tenido mucho antes, ¿no? El gobierno en las comunidades autónomas y, desde luego, creo que esa parafernalia, en un momento para España y en el que tantas familias lo están pasando mal, a mí me ha parecido excesiva. Pablo. Bueno, yo creo que, me imagino que la parafernalia se ha montado de una forma mutua entre Moncloa. Sabemos todos cómo se organizan este tipo de actos entre Moncloa y la Comunidad de Madrid. Yo creo que pretenden simbolizar, porque al final también la política hay algo de simbolismo, igual se han excedido, pero simbolizar precisamente esa cordialidad de la que han hecho gala en estos seis meses, donde ha habido confrontación política mientras el virus corría a sus anchas por la capital de España, con lo que supone la capital de España, de siete millones de habitantes que se mueven, pero no solo se mueven por la capital de España, se mueven por todo el país y lo vimos al principio, que sin quererlo, de forma involuntaria, es un foco de propagación del virus. Hoy Madrid está en una situación anómala y atípica, porque es que es muy difícil fraccionar la ciudad, como si fuera esto el Berlín de la posguerra con Stalin, como si pusiéramos muros. Los ciudadanos de un barrio no pueden moverse en su barrio. Hoy escuchaba hace un rato en la radio a una niña que decía que mañana intentaría pasar el ocio con sus amigas en un bar, porque en un bar se puede, pero en un parque no se puede en Madrid. Esos mismos ciudadanos pueden salir a otros barrios, como si el virus no lo pudieran llevar con ellos, y en esos lugares hay una mayor incidencia, pero no pueden salir a sus propios barrios. Es una situación absolutamente anómala lo que está ocurriendo en Madrid, por eso estamos viendo estas imágenes anómalas de un encuentro que debería haber sido normal y habitual, pero que es anómalo también. Estamos hablando, Félix Ángel, de dos perfiles similares desde un punto de vista de la puesta en escena, de la comunicación, de dos gabinetes a lo mejor que trabajan de la misma manera. Aquí, como comenta Pablo, nadie nos creemos que esto sea improvisado de una tarde a una mañana. Es evidente que es una operación de lavado entre ambos gobiernos, el gobierno central, el gobierno autonómico de Madrid. Es fundamental que la comunidad de Madrid tenga un funcionamiento bien reglado, ordenado y que todo vaya en orden, porque es un punto clave en España. Pero yo, al margen de las formas, de toda esa paracernalia, ese paseo por la Comunidad de Madrid, esa firma en el libro de honor, esas banderas, que han dado paso a un montón de memes, como hemos visto antes, yo me quedo un poco con el trasfondo del contenido. Se van a hacer grupos de trabajo, seis meses después. No te adelantes, Félix Ángel, porque estamos hablando de la forma, quiero avanzar ahora, vamos a hablar también del contenido. Quiero abundar en un detalle, José Luis. Al mismo tiempo que se celebraba esta reunión, donde todos son buenas intenciones y donde todos son sonrisas, las lágrimas están en que se convoca una manifestación para el domingo, que la han pedido el PSOE y Podemos. Una manifestación que el delegado del gobierno tendrá que aprobar y el delegado del gobierno en Madrid es el presidente del PSOE de Madrid. Alguien decía hoy que se han reunido para decir que va a haber más reuniones, que había poco contenido. Pero vamos a avanzar ahora, porque es verdad que había mucha expectación en este encuentro, tras varios meses de enfrentamientos entre ambas administraciones y entre la propia Ayuso y Pedro Sánchez. Hoy el presidente del gobierno ha querido olvidar cualquier tensión del pasado y decía esto. Ambos gobiernos somos conscientes de que estamos inmersos en una lucha epidemiológica, no ideológica, epidemiológica. Bueno, era la pregunta que he formulado yo al principio de este programa. ¿Qué tiene que ocurrir para que las administraciones de distinto signo político se junten? Yo no sé si lo han hecho demasiado tarde en el caso de Madrid. Decía que son conscientes, pero les cuesta ser conscientes de las cosas. Les cuesta llegar a niveles de contagio por encima de los picos de la pandemia, como por ejemplo estamos aquí en Castilla y León, está en toda España. Y claro, que un presidente del gobierno diga que son conscientes de que es una lucha epidemiológica, porque la segunda ola no ha empezado hoy, por mucho que lo haya dicho Simón y Garfunkel. La segunda ola empezó hace mes y pico, llevamos ya de segunda ola, llevamos semanas con un montón de contagios. Por ejemplo, en Castilla y León, mañana lo contamos en el mundo, creo que es el 33% de los contagios se ha producido en el último mes en Castilla y León, después de siete meses de pandemia. Es decir, hay una intensidad muy importante que empezó en agosto. El presidente del gobierno... Lo que hay una preocupación es política en ambos dos. Y hay una preocupación política porque hablábamos antes de lo que es Madrid. Claro, es que en Madrid se deciden los gobiernos. El PP puede tener una enorme preocupación por su gobierno autonómico, pero estoy seguro que el Partido Socialista, igual que Podemos, tiene que tener una enorme preocupación por el sostenimiento de su gobierno central. Por último, vamos a ir ya al contenido de la reunión. Ambos han sido claros, quizá en otros momentos no tanto, de que el problema es la falta de medios sanitarios. Los dos dirigentes lo reconocían con esas palabras. Para revertir la situación es indudable que tenemos que reforzar todo el esfuerzo que podamos hacer sanitario, que hay que reforzar también los efectivos de rastreo y que tenemos que robustecer la asistencia primaria, que debe ser el primer y gran dique de contención. Yo entiendo la situación de la atención primaria y estoy completamente convencida de que, aparte del plan que acabamos de presentar de refuerzo, hace falta mucho más, pero necesitamos médicos. No nos podemos engañar, no hay médicos en España. Bueno, reforzar la atención primaria, falta de médicos, la vieja demanda de la sanidad, que parece que ahora los políticos se dan cuenta de esto, ¿no? Bueno, yo es que hay veces que no salgo de mi asombro. Cuando escuchas a los políticos, pones en una posición tan amable. Yo he perdido la cuenta, no sé cuántas cumbres telemáticas ha habido de presidentes autonómicos con el presidente del gobierno. Durante la pandemia, durante la época más dura del confinamiento, cuando hemos salido, cuando hemos intentado avanzar hacia lo que se ha etiquetado como nueva normalidad. Y al final, todo se resume en que tenemos que montar un show como el de hoy para decir que vamos a avanzar, que todo está muy bien y que vamos a contratar a más médicos, que el gobierno va a tutelar, va a ayudar, todo lo que se ha dicho que está muy escuchado durante estos días. Y perdonad que insista, pero es que al mismo tiempo le montan una manifestación para el domingo, por la mala gestión de la pandemia. Entonces, a mí que me explique alguien del gobierno, del PSOE, en este caso, cómo es esa dualidad de decir vamos a ayudaros, pero el domingo os vamos a montar un show en la calle. Esta reunión ha coincidido hoy con la implantación de las restricciones de movimiento para 850.000 madrileños, nada más y nada menos. Hablamos de 37 áreas de salud de la comunidad que van a estar así al menos 15 días. Nos vamos hasta Madrid. Ahí está nuestro compañero Daniel de la Fuente. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Pues sí, hay muchas dudas con respecto a esas medidas que se han implantado. Por ejemplo, hasta qué calle tenían que irse o hasta cuál no, porque acababa esa restricción o si se podía ir de una zona confinada a otra que también lo estaba. Lo que no ven correcto los usuarios, lo que no ven lógico es que, por ejemplo, en alguna situación que se ha dado que estén en un bar, en una acera y ese bar tenga que cumplir las restricciones de cerrar a las 10, de que no se pueda consumir en barra de máximo grupos de 6 personas, tengan que cumplirlas todas, pero que se vayan a otro bar de pocos metros en otra zona básica de salud y no tenga ninguna restricción. Si realmente esa poca distancia es significante como para que uno tenga que cumplir las medidas y otro no. Lo que sí que hemos visto, lo que sí que nos han dicho, es que la movilidad ha sido muy similar a la de un día normal y efectivamente están las dos caras de la moneda. Los que se resignan y dicen que si esto hay que hacerlo, pues habrá que hacerlo y habrá que fastidiarse, por así decirlo, y los enfadados que dicen que estas medidas no tendrán ningún efecto. Pues muchas gracias, Daniel. Desde luego que hay mucha confusión en Madrid estos días y la va a haber más a partir del miércoles cuando además ya las multas sean obligatorias. Ahora mismo se está dando una especie de margen estos dos días para que la gente se vaya adaptando. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora con el secretario general de Podemos en Castilla y León y portavoz del grupo mixto en las Cortes, Pablo Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido aquí a Cuestión de Prioridades. Entonces, ha pasado su formación, su grupo parlamentario de 10 procuradores en la legislatura pasada a dos esta. Ha pasado al grupo mixto, tiene que convivir, digamos, tiene que compartir espacio con grupos minoritarios como puede ser la UPL, Vox, por Ávila. Yo no sé, bueno, pues cómo gestiona esa pérdida de poder en estos momentos. Mañana mismo, por ejemplo, tendría en las preguntas de control al presidente de la Junta no va a poder hacerla. Usted la tiene que hacer la UPL. ¿Cómo lo está llevando? Bueno, pues nos estamos adaptando a la nueva situación. Es cierto que hemos sufrido un importante retroceso electoral, que hemos bajado el número de procuradores y procuradoras, pero considero que seguimos llevando la voz de la oposición y que a día de hoy, yo creo que sin duda, los caras a caras en el Parlamento que suscitan mayor interés son los que tiran un servidor con el señor Mañueco. Así que yo creo que dentro de esa involución electoral estamos manteniendo el tipo y nos estamos configurando como la oposición en esta comunidad. Son muchos, señor Fernández, los que predicen que a Podemos le queda una corta vida y, bueno, que casi la marcan en la legislatura, si es que termina el gobierno de coalición. Es verdad que los datos son preocupantes. En Galicia desaparecieron, en el País Vasco el número de escaños se redujo a la mitad, debilitados salieron también en Andalucía y Cataluña. Castilla y León, ¿qué errores no puede volver a cometer Podemos si no quiere seguir esa estela de posible desaparición? Yo creo que estamos en un proceso de fortalecimiento, de robustecer nuestra organización, de implantarnos de forma sólida en los territorios, especialmente en el medio rural, que de hecho una comunidad como Castilla y como León es absolutamente crucial y esa es la tarea fundamental que tenemos que hacer. Es cierto que hemos podido cometer errores, pero también es verdad que yo creo que se está demostrando que en este país hay un ataque sin precedentes a Unidas Podemos. Yo creo que ningún partido político en la historia democrática de este país ha sufrido las calumnias, las insidias, los montajes políticos e incluso judiciales que han perpetrado en contra de Unidas Podemos y yo te voy a poner, yo creo que es el ejemplo palmario y paradigmático. En este país, en el año 2016, hubo un montaje judicial contra Victoria Rosel a la cual se deslegitimó, a la cual se calumnió y a día de hoy Victoria Rosel está en el gobierno y el juez que hizo ese montaje está en la cárcel condenado a seis años. Yo creo que es el ejemplo que refleja lo que ha sido la dinámica en contra de Unidas Podemos en estos años. Pero dígame un error, un error que ha podido provocar ese resultado en muchas elecciones en las autonómicas y en las generales. Yo creo que el principal hándicap que hemos tenido ha sido esa debilidad organizativa en los territorios. Pienso que es donde tenemos que hacer más hincapié, que es donde tenemos que dedicar más esfuerzos y la tarea a la que estamos ahora mismo enfocando y centrados. Con lo cual, yo soy optimista. Es verdad que las encuestas no son muy halagüeñas, pero también considero que hablando de Unidas Podemos las encuestas suelen equivocarse, que llevan seis años enterrándonos y que bueno, a día de hoy Unidas Podemos está al frente del gobierno de España. Y por último, José Luis, ya sabes que a mí me gusta mucho comentar la actualidad y no querría dejar pasar por alto el tema estrella de hoy, lo ha estado observando atentamente el encuentro del presidente con la señora Ayuso. Yo creo que en primer lugar hay que decir una cosa fundamental, menos banderas y más servicios públicos. Y en segunda instancia, se ha comprobado, está demostrado de forma palmaria, que lo más eficaz, lo más efectivo para enfrentar al virus es reforzar los servicios públicos, la sanidad pública, la educación pública y el transporte público. Que en la situación actual que tiene Madrid, el tándem Ayuso y Aguado apuesten por la criminalización de la pobreza y por segregar a los barrios populares de Madrid es miserable, es abyecto y es deleznable. Vamos a seguir hablando de su partido y del gobierno. Hablaba de la poca oportunidad, de esas banderas. ¿Le parece oportuno que Pablo Iglesias dijera este fin de semana que en estos momentos, además, la tarea fundamental es acabar con la monarquía? ¿Eso es prioritario? No, Pablo Iglesias ha dicho que en este momento lo fundamental es sacar adelante los presupuestos generales del Estado y que la cantidad ingente de millones de euros que va a llegar de Europa se destinen a la reconstrucción y a la reindustrialización de nuestro país en clave de transición ecológica, a generar una economía de cuidados que haga que el cuarto pilar del Estado del Bienestar como es la dependencia cuente con una dependencia digna y que nuestros mayores no vuelvan a quedar en situación vulnerable, por ejemplo, en las residencias y a transformar y modernizar nuestro país. Esa es ahora mismo la prioridad de nuestra formación política y estimo también y considero que debería ser la prioridad de todos y cada uno de los partidos que están en España. El encuentro entre Pablo Iglesias y la portavoz de H. Bildu hace una semana para pasar los presupuestos del Estado ha generado muchas críticas por la oposición pero también dentro del Partido Socialista. Veíamos este fin de semana al líder de Juventudes Socialistas de alguna forma criticando y diciendo que es una forma de blanquear el terrorismo. ¿Usted entiende que esas imágenes todavía duelan a mucha gente? A mí realmente me sorprende y me deja epatado. En primer lugar porque considero que es de sentido común que el vicepresidente del gobierno se reúna con aquellos actores políticos que sustentan el bloque de la investidura. Como es lógico se negocian los presupuestos con aquellas formaciones que han apoyado el actual gobierno y el bloque de investidura. Y en segundo lugar Pablo Iglesias no ha hecho otra cosa ha hecho exactamente lo mismo exactamente lo mismo que ha hecho por ejemplo el senador designado por Castilla y León Javier Maroto que en su día abogaba por pactar con Bildu. Así que la verdad es que me sorprende y me causa perplejidad el hecho de que el Partido Popular pueda criticar que nosotros estemos negociando con Bildu porque es lo que propugnaba el senador autonómico designado por el Partido Popular en Castilla y León. Volviendo a nuestra tierra a Castilla y León ¿qué es lo que menos le está gustando de la gestión que está llevando a cabo la Junta para combatir el coronavirus? La total imprevisión yo creo que es cierto que la pandemia nos pilló a todos por sorpresa y yo considero que es lógico que en los primeros momentos todos los gobiernos y todas las administraciones estuvieran descolocados pero una vez que han pasado los primeros meses la imprevisión y la falta de tomar decisiones adecuadas que ha mostrado la Junta de Castilla y León por ejemplo en materia de sanidad y en materia de educación han sido verdaderamente sangrantes. No puede ser que tengamos un ejecutivo autonómico que se haya quedado mirando los problemas como las vacas al tren no puede ser que sabiendo que va a llegar una segunda ola la Junta de Castilla y León no haya reforzado la sanidad y no haya reforzado por ejemplo la educación. Hemos visto como la vuelta al cole ha sido un absoluto desastre que no hay profesores suficientes que las ratios son elevadísimas nosotros llevamos diciendo meses que la Junta de Castilla y de León ha desoído nuestras propuestas y la situación pues un caos la vuelta al colegio y la sanidad a día de hoy pues bueno lo reconoce el Partido Popular son incapaces de contratar por ejemplo los profesionales sanitarios suficientes y necesarios. Señor Fernández en las entrevistas cuando viene el invitado a este plató nos gusta abrir esta tertulia y esta entrevista también a los propios tertulianos no sé si tenéis que hacerle alguna pregunta Pablo Fernández Pablo Lago Yo sí me gustaría preguntarle ya que está aquí claro la crítica que hace que yo puedo compartirla la crítica que hace a la impredecible inicio de curso creo que se han cerrado 48 aulas va a ser más allá de las aulas burbujas va a ser imposible controlar el virus en los colegios pero no se olvide una cuestión las aulas y la forma en que se abren las aulas en Castilla y León igual que en el resto de España es lo pactado con el gobierno de coalición al que usted representa el gobierno central es con la ministra con quien se pacta la forma de abrir los colegios y la forma de establecer las medidas y los recursos de hecho la última palabra sobre el cierre de un colegio ha pedido el ministerio que lo tenga el propio gobierno entonces estando yo de acuerdo con lo que dice usted a usted le resulta más difícil decirlo que a mí No pero aquí aquí hay un elemento crucial y creo que es el clave el ministro la ministra de educación puede dar unas pautas y unos criterios pero la competencia en materia de educación es una competencia autonómica y el problema no son los criterios el problema es la insuficiente inversión en educación pública que ha hecho la junta de Castilla y León el problema es la escasez de docentes que tenemos en esta comunidad autónoma el problema es que la ratio alumnos por aula es elevadísima el problema no son los criterios el problema es que el partido popular y ciudadanos en Castilla y León no apuestan por la educación pública estamos ante un problema estructural de dos partidos políticos que apuestan por la educación privada en detrimento de la educación pública y al final estamos como estamos sin cuerpo docente suficiente con algunas aulas que no cumplen las medidas de seguridad porque no hay personal suficiente y adecuado si no inviertes en educación pues al final pasa lo que pasa un desastre un caos y salen perdiendo los docentes y los alumnos Ana Felisángel yo creo que a mí me falta un poco de autocrítica a Pablo o bastante porque en la primera parte de la entrevista José Luis le ha planteado ciertos ciertos temas sobre la situación de Podemos hace años en Castilla y León cuando tenía diez procuradores ahora cuando tiene uno dos perdón usted lo deriva en la que todo ha sido una especie de culpa de la debilidad organizativa en los territorios yo no sé si eso le llega al ciudadano realmente para la hora de votar pensar que el partido no tiene una buena organización y que no le va a votar luego también se ha ido hacia el senador Javier Maroto cuando estaban hablando de los presupuestos y de los pactos es que la crítica ha venido del PSOE también se lo comentaba José Luis y rápidamente se ha ido hacia Javier Maroto entonces yo creo que habría que explicar un poco el porqué ese descenso de 10 a 2 en que la autocrítica no está presente en su discurso y también me gustaría que nos dijera rápidamente si realmente después del Consejo Ciudadano Estatal de este fin de semana lo más importante para un partido como el suyo es el debate de monarquía o república y perdón por la extensión Bueno intenta resumir todas las preguntas en una sola respuesta seré conciso y breve yo creo que la debilidad organizativa sí que es un debe importante en tanto cuando cuando llegan las elecciones municipales si en muchas provincias la ciudadanía no conoce por ejemplo al candidato de su partido político pues eso yo creo que es una desventaja en cuanto a lo que planteaba de Javier Maroto pues hombre yo no creo que el partido socialista lo haya criticado y quienes lo critiquen tienen que entender que H. Bildu es uno de los partidos que apoyan al gobierno de España y por último en cuanto a que si la prioridad de Unidas Podemos es monarquía o república yo insisto no es la prioridad inmediata la prioridad inmediata es sacar adelante los presupuestos generales del Estado nosotros somos una formación abiertamente republicana y también quiero decirte hablar del horizonte republicano no es únicamente hablar de la jefatura del Estado que también pero hablar del horizonte republicano implica también hablar y tratar de la profundización democrática en este país de cambiar el modelo económico que hay en España un modelo basado en el monocultivo del turismo y en el pelotazo urbanístico un modelo de determinados empresarios contratistas que hacían siempre negocio con la administración siendo un cambio de cultivo enorme para la corrupción y por último el horizonte republicano que nosotros planteamos implica lo fundamental el fortalecimiento de los servicios públicos y la lucha contra la desigualdad la construcción de un nuevo país cuidando lo común cuidando lo colectivo y en el cual las personas sean los primeros Vamos a escuchar a Ana Pedrero te pido brevedad y también en la contestación Muy breve me ha faltado esa autocrítica como bien decía Félix no solo en Castilla y León en general yo pulso mucho la calle creo que Podemos cuando surge fue la esperanza de muchos indignados que el discurso de Podemos se ha radicalizado muchísimo creo que ha producido muchas llagas y enfrentamientos en la sociedad creo que el ejemplo como líder de Pablo Iglesias respecto a la clase obrera y menos pudiente de este país no es el correcto y luego un partido que está hablando de revitalizar el medio rural y que tiene como una de sus prioridades prohibir la tauromaquia se equivoca machacando la actividad ganadera que fija población en el medio rural y negándole las ayudas a los profesionales en la segunda actividad de ocio que más dinero deja en las arcas de este país El tema taurino vamos a concretar en esa cuestión que le hacían a Pedrero que además en Castilla y León interesa mucho Pues muy claro la tortura no es cultura y me parece infame y deleznable que por ejemplo el gobierno de Castilla y León destine 350.000 euros en subvenciones a la tauromaquia y no por ejemplo a la educación pública a la sanidad pública o a los servicios sociales simplemente a mi juicio lamentable Pues Pablo Fernández se nos acaba el tiempo muchas gracias por estar aquí en cuestión de prioridades le esperamos de nuevo en breve Un placer Gracias Muchas gracias Nos vamos a ir ahora a publicidad a la vuelta les damos el resultado de la cuestión que cada día les planteamos en nuestra página web les recuerdo comparte que los vecinos se rebelen contra las medidas de confinamiento que la Junta impone en sus municipios nada en 5 minutos despejamos la incógnita hasta dentro de un momento Estamos de vuelta y vamos a conocer ya el resultado de nuestra cuestión del día mi compañera Ruth García nos lo va a contar la pregunta y cuál es el resultado que esta vez no ha estado muy reñido No, no ha estado nada reñido parece que la gran mayoría esta vez sí que ha estado de acuerdo Vamos a empezar leyendo de nuevo la pregunta comparte que los vecinos se rebelen contra las medidas de confinamiento que la Junta impone en sus municipios Bueno, pues vamos a ver el resultado porque cerca del 90% exactamente un 85% no apoyan las protestas de algunos vecinos aunque hay quien sí pero es una minoría de votantes representan el 15% Bueno, me imagino que no os sorprende este resultado yo no sé si el hecho de que los alcaldes sean los primeros que se opongan y hagan guerra en este sentido es una forma también de revelar a los propios vecinos en el caso de Iscar y Pedrajas Pablo Yo es que no sé la formulación de la pregunta yo es que creo que los vecinos no se rebelan contra las medidas de confinamiento las medidas efectivas para luchar contra el coronavirus pero si es verdad que la gente le molesta le incómoda decisiones que son incoherentes o incongruentes ¿no? ocurrió con las medidas de Valladolid pero mira estaba aquí Pablo Fernández que es procurador si nadie lo remedia el próximo miércoles cumplen las restricciones en Valladolid donde en el Calderón no pueden ir más de 25 personas el próximo miércoles a las 10 de la mañana en las cortes de Castilla y León que es un hemiciclo que tiene un tercio del aforo del Calderón se van a juntar 90 y pico personas a votar porque durante estos seis meses del confinamiento no se han preocupado los procuradores 81 procuradores en Castilla y León que todavía muchos no sabemos lo que hacen no se han preocupado en habilitar un reglamento específico para que pueda haber un voto telemático yo insisto que si nadie lo remedia porque evidentemente si se produce eso espero que haya las sanciones que tiene que haber las mismas sanciones que le ponen a cualquier ciudadano si va sin mascarilla si no cumple el confinamiento porque hoy mismo hemos visto al presidente de la Junta con el delegado del gobierno firmar un protocolo para que se vigilen las cuarentenas a eso vamos a ir ahora que los políticos que son los que dictan nuestras normas no las cumplan a la primera de cambio como es el primer pleno además yo creo que la gente en general ha dado muestras de un sentido de la disciplina muy grande durante muchos meses y después con las medidas que se han ido poniendo de manera paulatina yo creo que ha habido un exceso de protagonismo entre comillas político porque yo entiendo al alcalde de un pueblo que tenga que salir a defender a su hostelero a su comerciante que lo está pasando mal y que ahora le van a poner más aprietos con estas restricciones pero son cuestiones en las que cabe muy poca discusión es una cuestión que tenemos que asumir que tenemos que seguir manteniendo esa misma línea de disciplina que hemos tenido Ana que tú que no haces mucho el mundo de la hostelería de Zamora que trabajas ahí además con ellos es que el problema además yo creo que viene un poco lo hablabais antes con Madrid y creo que también pasa en toda Castilla y León el problema es que también las normas a veces son contradictorias en sí mismas es decir no es normal que si nosotros ahora nos vamos los cuatro a tomar algo a una terraza a partir de la mañana no nos sirvan en una terraza cuando a las 8 de la tarde podemos tomar los cuatro algo juntos es decir eso es muy difícil para una gente que encima ya ha pasado unos meses confinada en casa que de repente se ve en la calle o que por ejemplo en Castilla y León se prohibieron todas las fiestas de los pueblos lo sabéis todo el verano pero por ejemplo si tú estás en la zona de Sanabria cualquier zona fronteriza en Galicia podías ir a Verbenas y estabas algunos pueblos a 10 kilómetros unos de otros yo creo que eso es lo que está provocando que haya a veces reacciones en contra por parte de los vecinos que es lo que contabais que va a pasar en Madrid en nada aquí no podía haber un concierto de 75 personas y podía haber 25.000 en Río Shopping cuando estabas hablando de la misma ciudad y los transportes públicos el metro eso es lo que yo creo que no entiende la gente vuelvo a la entrevista que era de una niña de 16 años en Madrid que ponía eso yo a mí lo que me revelo lo que me molesta es que para reunirme con mis amigas tengo que ir a un bar pero no puedo ir a un parque público para salir a un parque no puedo ir pero sí puedo ir a trabajar a otro barrio pero ya es otro barrio no puedo ir a hacer otra cosa que no sea ir a trabajar el mundo de la cultura sobre todo está sufriendo esas incoherencias al margen de que la pandemia en toda su dimensión se ve cuando además hay gente que además del virus tiene otro riesgo y es morirse de hambre pues compañeros si hablamos de ciudadanos rebeldes también hay que hablar de aquellos que no cumplen las cuarentenas en casa precisamente hoy el presidente de la junta y el delegado del gobierno al que hacía antes referencia Pablo Lago han firmado un protocolo para promover esta vigilancia Ruth vuelvo contigo en qué consiste este protocolo este acuerdo bueno José Luis pues lo primero que tenemos que resaltar es que ese protocolo es de aplicación inmediata se va a llevar a cabo en las zonas con más incidencia y va a consistir en la realización de controles aleatorios bien telefónicos o presenciales para evitar que los ciudadanos se salten las cuarentenas atención porque si estas medidas no son suficientes será un juez el que ordene el confinamiento el presidente de la junta comunicará informará y asesorará a la delegación del gobierno sobre los criterios sanitarios establecidos aquí o ganamos todos o perdemos todos eso es algo que lo tenemos claro que todos somos responsables de la salud de todos no sólo los poderes públicos pero especialmente los poderes públicos si de verdad queremos hacer que el efecto sea disuasorio que completemos las medidas no sólo las sanciones administrativas sino que incluso pueda haber también otro tipo de consecuencias para que la gente alcance a entender que la cuarentena tiene que respetarse esta vigilancia policial casi a la puerta de casa este protocolo será suficiente para que se respete la cuarentena después de lo que estamos viendo teóricamente está muy bien además yo creo que deben hacerlo por el elemento disuasorio lo ha dicho el delgado gobierno pero esto lo sujeta a la teoría la práctica no lo sujeta por supuesto yo creo que no de hecho en algunos puntos de Castilla y León ya ocurrió en la primera ola había en la provincia de Zamora hay pueblos que como bien sabéis bueno y en en todo Castilla y León pueblos con muchas bodegas que durante el confinamiento había vecinos que hacían todas las tardes meriendas y cenas y es que ha llegado a ir hasta la guardia civil armada para sacarlos de allí de la zona es que haría falta haría falta la 82 división a la transportada de los Estados Unidos es complicado es complicado es que después del acto que hemos visto del presidente de la junta con el delegado del gobierno el delegado del gobierno ha tenido una reunión con el sindicato principal de policía con JUPOL y está muy bien el planteamiento de que hay que poner la máxima atención pero JUPOL que representa la mayoría del cuerpo nacional de policía le preguntaba que cómo quiere que lo hagan porque no hay efectivos por ejemplo solo en Valladolid cifraban que les faltaría para hacer lo que han pedido 150 agentes y que es un problema que se extiende al resto de Castilla y León con lo cual bueno vamos a cambiar ahora completamente de asunto está Ana Pedrero ahí con el abanico el calor que tiene aquí con los focos quiero que veáis esta imagen de hoy bueno los tres ya lleváis bastante tiempo en esta profesión y conocéis perfectamente a María Jesús Ruiz la que fuera vicepresidenta de la Junta y consejera de Medio Ambiente con Juan Vicente Herrera una mujer que tuvo mucho poder en la Junta y que hoy reaparece en la Comisión de las Eólicas bueno estaba obligada a asistir como sabéis bueno una mujer que lo fue todo como decía que bueno ya está fuera de la escena política y hoy ha negado no saber nada de las autorizaciones de los parques eólicos bueno yo sé si quieres hablar de María Jesús Ruiz pero es verdad que es una constante cada persona o expolítico que pasa por cualquier tipo de comisión de investigación no recuerda nada muy curioso ¿no? había 50 parques eólicos que hay 20 y tantos imputados en esta trama que la delegación de hacienda vamos a decir la delegación de hacienda cifró la tropelía en 100 millones de euros la delegación de hacienda no es un organismo no es una acusación no es un partido político la delegación de hacienda de Castilla y León es decir parte del ministerio de hacienda cifró en 100 millones aquella aquella tropelía aquel amaño que supuestamente se hizo para adjudicar parques eólicos y sí es verdad que pasan políticos que han estado ahí además implicados directamente en la gestión medioambiental por ejemplo María Jesús Ruiz vicepresidente del gobierno Carlos Fernández Carriedo la consejera de Cienta y nadie sabía nada bueno es sonrojante pero el no saber nada no le es culpa de una cuestión fundamental y es entonces ¿qué hacían? en este caso no podemos comprar el que negara la mayor todos los que estamos aquí hemos conocido entre comillas guión padecido a María Jesús Ruiz porque fue durante muchos años una persona con muchísimo poder en el ejecutivo autonómico durante mucho tiempo tutelaba la relación con los medios de comunicación con lo cual sabemos cómo trabajaba cómo le gustaba trabajar y eso de que se presente hoy en una comisión de las Cortes y diga que no tiene constancia no es serio no es serio la padeciste mucho Feliz Ángela bueno yo creo que la tenemos que apadecer yo no yo la verdad que tuve una persona una mujer con carácter no nos olvidemos que en un momento estuvo llamada la sucesión del propio la persona con carácter pero yo yo no tengo ninguna mala sintonía ni nada al respecto al final yo no he hablado de mala sintonía somos periodistas con mucho carácter con una manera de trabajar los políticos se enfadan cuando publicamos cosas que no les gusta o que no les encaja bien pero bueno si todo lo que estamos viendo si esto fuera esos tribunales que vemos las películas norteamericanas todo el mundo se acoge a la quinta enmienda pero es que el problema no es que en este país nadie sepa nunca nada es que nadie sabe nada nadie paga nada nadie devuelve nada y los ciudadanos nos quedamos tan contentos y a lo mejor el problema también lo tenemos primero los ciudadanos que tenemos una memoria muy frágil y segundo los propios partidos igual que ahora le decíamos a Pablo Fernández que no había autocrítica pues a lo mejor es que ellos mismos son los primeros que dentro de los partidos tenían que depurar inmediatamente este tipo de comportamiento vamos a hablar de partidos vamos a hablar de diputados de senadores nos vamos a ir a Italia para luego volver a España porque allí el país italiano ha votado entre ayer y hoy un referéndum en el que se plantea una reforma constitucional para abaratar el sistema parlamentario y reducir el número de diputados y senadores se trata de pasar por ejemplo de unos 630 parlamentarios que hay en el Congreso a los 400 y os doy el resultado de última hora el 70% de los italianos lo ven bien esa reducción y el 30% no bueno yo no sé si lo veis posible esta medida aquí en España si es necesario hay que partir de que esta propuesta es de un grupo político italiano y parte de una encuesta de asistencia es decir que ellos han cuantificado en 400 el número de parlamentarios porque son los que habitualmente acuden es decir que hay 200 y pico que bueno que tienen otras ocupaciones y que no van y demás entonces bueno han hecho sus cuentas el ahorro son de 3 millones de euros al mes 36 millones al año un no sé qué cargo dice que eso equivale a un café diario por cada italiano que eso es el chocolate del oro pero el debate está en que un propio partido político plantea la la opción de poder reducir ese parlamento adelgazarlo y hacer un ahorro si lo queremos trasladar aquí yo creo que el problema no está en cuantificar si somos muchos o pocos sino en dar sentido a los parlamentos que tenemos por eso os quería preguntar el senado que es esa cámara territorial que no acaba de ser territorial y que no tiene esa representación de las comunidades autónomas que siempre se ha hablado de si hay que darle una nueva función de cuál es el uso real de la cámara alta esto es bueno pues un debate que está ahí durmiendo el sueño de los justos y que nadie acaba de hincarle el diente a mí que me gusta enormemente el modelo norteamericano de la democracia de la elección de presidente de la elección de medio mandato de todas estas cosas y los controles que me gusta mucho hay que mirar que en el senado de Estados Unidos Estados Unidos son 350 millones de habitantes es un continente porque nos demos cuenta hay 100 senadores en Castilla y León hay 81 procuradores somos 2,4 millones de habitantes y el territorio es para los que somos muy extensos es verdad los datos se ponen los datos cuántos senadores hay en el senado de España poniendo el modelo norteamericano donde además el modelo del senado de Estados Unidos es un modelo que decide por ejemplo el nombramiento de la juez que hay que sustituir ahora mismo en el tribunal supremo de Estados Unidos el senado de Estados Unidos decide un impeachment que es la moción de censura contra un presidente del gobierno y hay 100 senadores insisto en una población de 350 millones de habitantes que es un continente y funciona nosotros tenemos un modelo funciona porque el senador latino y queremos ser latinos tiene funciones asignadas históricas que las tiene ya integradas y sabe pero con 100 necesitan 100 no necesitan no hay tan es que no sé cuántos hay ahora mismo en el senado cuántos senadores hay ahora mismo pero son 4 por provincia 160 yo contestando a la pregunta de que si se podría hacerse en España fíjate yo es que creo que no es que pudiera es que debería creo que tenemos en algunas administraciones duplicidades de funciones y luego por otro lado quizá ahora también porque estamos viviendo un momento muy complicado creo que debería revisarse además no solo ya el número sino también los sistemas que tienen en muchas cuestiones por ejemplo tema pensiones vitalicias para personas que hayan hecho porque cuando la gente no está llegando a final de mes y tenemos que pagar una pensión vitalicia tema ahora por ejemplo lo mismo las dietas a lo mejor es el ahorro como dicen mis padres el ahorro del alpiste pero la ejemplariedad cómo es posible que los diputados que no han estado asistiendo a nada que no están viviendo en Madrid que no han tenido desplazamientos hayan cobrado todos menos o don el orzo el orzo a sus dietas me da igual que sea el ahorro del alpiste pero hay mucha gente que no llega a final de mes por vergüenza no lo cobréis bueno no podemos acabar sin antes acercarnos a la redacción del mesetarian review ya saben esa visión cosmopolita y cosmo rural del mundo buenas noches José Luis que das color a lo gris la edición de mañana de mesetarian review lleva en su portada el informe anual de calidad del aire que elabora cada año la consejería de fomento y medio ambiente según dicho informe la calidad del aire en 2019 no solo fue buena sino que cada vez hay menos dióxido de nitrógeno vaya esto no tiene pinta de ser dióxido de nitrógeno quita 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 este año el aire nos trae otro tipo de ponzoñas pero nada nos va a parar en mesetarian review nuestro horizonte eres tú bueno el sentido del humor ya saben que nunca falta en este programa nos vamos les esperamos mañana a las nueve y media aquí en cuestión de prioridades Feliz Ángel Ana Pedrero volverás para hablar de toros Pablo Lago gracias a los tres y con ustedes pues les deseamos una feliz noche y volvemos aquí hasta mañana a las nueve y media